La posición sentada o sentado Esta es una posición que es de las más estresantes para la columna Porque cuando estamos allí hay más compresión sobre los discos vertebrales Entonces también es muy frecuente que estemos trabajando concentrados en la computadora Y de pronto derrumbemos toda la columna Bueno, la idea de estas clases es trabajar todas las posibilidades para quitar estrés De tu columna, de tu cintura especialmente En la posición sentada Aprender a moverte en la silla A alcanzar algo A girar para mirar algo que tienes que mirar Sin hacer esfuerzos, sin causar estrés Lo primero que tengo que mostrarte es el material que vas a necesitar No puedes hacer estas clases en cualquier silla En un sillón blando o en una silla con respaldo Así que fíjate, tengo aquí preparada la silla para que la veas Como ves es una silla muy simple de cocina Es importante que sea muy plana O lo más plana, sí, sobre todo plana Que no tenga esa forma ergonómica que tienen muchas sillas Y que sea más bien dura Si tienes un pequeño cojín, no hay problema Pero necesitamos que tengas feedback Gracias a la silla Y otra cosa importante es cómo te vas a sentar ahí Y es que lo que queremos Es que las caderas y la rodilla Queden o a la misma altura O la rodilla, como en mi caso, un poquito más Más baja que la cadera Apenitas Te lo muestro de perfil ¿Ves? Hay un pequeño ángulo aquí Y luego la otra cosa que Es que mis pies Te voy a mostrar Voy a ir más atrás con la silla Para que lo veas Mis pies están Practican bien apoyados En el piso De una manera Cómoda Planos en el piso Y están formando Aquí 90 grados Entre la pantorrilla Y el muslo Estas son las cosas que tienes que tener en cuenta En esta clase En esta serie de clases, mejor dicho Bueno, comencemos Vamos a la primera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!